Muy bien, pues entonces vamos a empezar. Una de las necesidades básicas del ser humano es dar significado al entorno o a nuestro mundo social y esto implica varios procesos cognitivos, que son comprender, recordar, predecir, elaborar juicios, elaborar inferencias, tomar decisiones, ¿vale? Entonces un poco lo que es la cognición social es el estudio de cómo damos significado y cómo influye en esto la presencia de los demás. Os acordáis que vimos que hay tres tipos de manera en que influye la presencia, puede ser la real, la imaginada, la fila, la implícita, ¿vale? Entonces cómo influye la presencia de los demás, la motivación y el estado emocional. Y tenemos dos formas de entender qué es la cognición social. Por un lado podemos entenderla como una corriente dentro de la psicología social que dice que la conducta social está mediada cognitivamente, pues siempre va a haber todos esos procesos cognitivos que están mediando nuestra conducta. Cómo interactuamos va a estar influenciado por lo que pensamos de nosotros mismos, de los demás y del contexto. Y la otra forma de entender la cognición social es como el conjunto propiamente de procesos, ¿vale? Por los que hacemos esa interpretación, análisis y usamos la información social. Entonces la cognición social se ocupa de cómo almacenamos esa información, cómo interpretamos esa información que está almacenada y cómo recuperamos la información del medio social. ¿Vale? Tiene que ver por lo tanto con procesos cognitivos más de tipo general, pero incluye también otros que van más allá tratando de extraer la información que llega del medio, que son los procesos relativos a la vida social social del individuo. ¿Vale? Entonces estamos hablando de procesos cognitivos generales y procesos relativos a la vida social social. El autor fundamental en cognición social o el padre fundador de la psicología social es Lewin, no está aquí, ¿vale? Pero sí que tenemos que saber quién es. Y del contexto social influye en el individuo a través de la interpretación que éste hace del contexto. ¿Vale? De nuevo vemos como no es el contexto en sí mismo, sino como el individuo a interpretar. Olkoff hace otro matiz más, que es otro de los autores importantes de psicología social, y él dice que se refiere al papel de la cognición a través de la presencia física imaginada e implícita que habíamos visto en los medios. Entonces tenemos dos perspectivas en función del tiempo que programamos la atención de lo que es la cognición. En torno a los años 70 se entiende la cognición como la cognición fría y esto implica dos modelos del ser humano. Por un lado, el científico en términos que dice que el ser humano es esencialmente racional, ¿vale? En este sentido funcionaríamos un poco como ese ordenador o ese procesador de la información, funcionaríamos las bases de la conducta, haríamos todos los análisis, toda la elaboración de la información que es necesario y eso nos llevaría a unas conclusiones. Pero también tenemos la perspectiva del delincente cognitivo, en algunos libros que podéis encontrar como tacaño cognitivo nos referimos exactamente a lo mismo. Y nos dice que las personas tienen una capacidad limitada para el procesamiento de la información, esto es algo que nosotros ya vamos sabiendo, y por lo tanto buscamos como a casos, ¿vale? Como no tenemos la capacidad de hacer esa elaboración sistemática y profunda de toda la información cada vez, por esa elaboración parcial, usamos atajos para encontrar soluciones rápidas que son muy útiles pero que llevan a errores. Y esos errores los vamos a ver después. Pero tenemos que tener claro que por un lado es útil porque evolutivamente nos ha servido llegar a esas conclusiones a través de los atajos, pero aunque la mayor parte de las veces se acierta, cuando uno hace estas confusiones rápidas, hay errores. En los años 90, ¿cuál es un poquito la perspectiva? Porque entendemos la condición como algo caliente. Caliente se refiere básicamente a que empezamos a tener en cuenta estos factores que están marcados en rojo. Emoción y motivación, que es como lo que da el calor o el color al procesamiento de la información. No simplemente somos computadores, ¿vale? Hay esta parte. Entonces, en función de cuáles son nuestros intereses, ¿vale? Vamos a poner más interés en procesar un tipo de información u otra, donde atender a qué pasan unas situaciones frente a otras. O, como veremos hacia el final del tema, según el estado de ánimo que nosotros tenemos, vamos a procesar la información de una manera u otra o vamos a recordar la información que es más congruente con nuestro estado de ánimo en el momento en que estamos. Bien, y desde esa condición caliente se entiende que el ser humano es una estratega motivada. Es decir, motiva las estrategias que dependen de las metas que nosotros tenemos y de nuestro estado de ánimo afectivo. Estamos teniendo en cuenta esta parte de los factores no conocidos. Hace mucho calor, ¿verdad? No sé, yo estaba notando que me arrecen las orejas. Podemos cerrar si os parece un poquito variador, porque siempre nos pasa un poco mucho, ¿no? Vale. Vale. Entonces, tenemos diferentes estrategias para manejar lo que es la información social y elaborarse. Las vamos a mencionar todas, pero la que yo creo que me interesa más es esta segunda y sobre la que vamos a estar hablando la mayor parte del tiempo. Vale. Entonces, como sabemos que nuestros recursos son limitados, que nuestra capacidad de procesamiento es la que es y que tenemos que utilizar estrategias para poder manejar eficazmente la información, podemos hacerlo reduciendo la información a procesar. Es decir, fijando la atención selectivamente sobre aquella información que es más relevante o aquella que es más distintiva y que nos va a dar una cantidad de información mayor sobre la situación. No todo lo que está sucediendo en este entorno es relevante para lo que estamos hablando, ¿verdad? ¿Qué sería lo relevante en esta situación particular si lo que me interesa es entender el tema 3 de convención central? Atender a la profesora, atender al PowerPoint, ¿no? A lo mejor también tenemos el móvil por ahí, o estamos escuchando el cumbido del proyector o el calor de la clase. Todo esto es información que está aquí, pero no es absolutamente relevante para recordar o entender el tema que estamos haciendo, ¿no? Entonces, pues ahí es reducir la cantidad. La segunda, pues es decir, la cantidad de procesamiento refiriendo a conocimientos que ya tenemos almacenados. Entonces, el conocimiento se almacena y se organiza en estructuras cognitivas y estas estructuras cognitivas son representaciones mentales de una categoría, ¿vale? La categoría es un conjunto de estímulos que consideramos que tienen algo en común, ¿vale? Por ejemplo, si estamos hablando de animales, pues la categoría concreta de perros, ¿vale? Y entonces ya todos tenemos claro qué implica un perro, ¿vale? Nadie nos tiene que explicar cómo es un perro. Simplemente convencionarlo, ya tenemos una representación mental de cómo es, ¿vale? Cuatro patas, rabo, las mismas de una manera determinada, el pelaje, los discos, etc. Entonces, el proceso de categorización es automático. Si vamos ahora a la calle y nos fijamos con un perro, no tenemos que decir, vale, cuatro patas, rabo, un perro, de esta manera, tal, 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 entonces es claro. Automáticamente ya lo categorizamos en ese conjunto. Entonces, se produce al recibir el estímulo y nos facilita el procesamiento de la información, ¿vale? Porque automáticamente ya sabemos dónde lo tenemos que aplicar. En este proceso se da el principio de acentuación, ¿vale? Las palabras que tenemos que entender y conocer. Pues se resaltan las semejanzas de una categoría y las diferencias con otras categorías. Le echamos ahí un vistazo al cuadro 3.2, aunque yo no me voy a parar. Cuando una categoría se activa, podemos acceder con más facilidad a la información que está contenida en ella y el conocimiento que está asociado con ella, ¿vale? Imaginaos que no solamente es como un gran archivador de esos de cajones y cada cajón está lleno de carpetas, ¿vale? No podemos estar con toda esa información aquí a todo el tiempo. Simplemente cuando hay algo que hace relevante esa información, es como que automáticamente vamos a esa carpeta y tenemos aquí toda la información que contiene esa carpeta, ¿vale? Y eso funciona en forma autónoma. Y la otra de las formas es reducir o certificar recursos para procesar y elaborar. Pero como os decía, la que a nosotros nos interesa más es esta, en la que vamos a hablar de esquemas sociales, acentrales y de lo que es. Bien, vamos a ver qué es esto de los esquemas en general. Y vamos a hablar de esquemas en general primero y luego de lo que son los esquemas sociales que tienen algunas particularidades y esos son los que a nosotros nos interesan. Entonces, los esquemas son estructuras cognitivas independientes que representan el conocimiento global, abstracto, más general de un objeto, de una persona, de una situación o una categoría, ¿vale? Son como una especie de mapas mentales que nos ayudan a entender cómo funciona el medio y que además solemos compartir con otras personas generalmente, sobre todo con las que comparten una misma cultura o una mujer. Los esquemas sociales en particular son esos mapas mentales que nos ayudan a interpretar la información social y guían nuestro comportamiento en un contexto social también y nos ayudan a procesar. Se adquieren a través del proceso de socialización, es decir, el proceso en el que nos vamos convirtiendo y desarrollando como personas o por la experiencia propia, a través de lo que otros nos han ido contando, ¿vale? Porque para tener un esquema de lo que significa ser, por ejemplo, un alemán, no necesitamos haber tenido amigos alemanes, ni haber ido a Alemania, ni interactuar con alemanes, pero todos tenemos una idea de qué tipo de rato o de características contiene el esquema alemán, ¿verdad? Si yo digo, ¿cómo es un alemán? Seguro que nos viene tres, cuatro o cinco características. Entonces, por el proceso de socialización o por nuestra experiencia propia. Entonces, es suficiente con uno o dos casos para que se forme un esquema que vamos a aplicar después al encontrarnos con estímulos de la misma categoría, que sean similares de alguna manera. Entonces, a medida que nos encontramos, más casos de la categoría, el esquema se va haciendo más global, y esto es importante, más complejo y más abierto y por todas las instituciones. Es como que se va haciendo más rico porque contiene mucha más información. Entonces, tenemos esquemas de personas, de roles, de situaciones y de empleo. Los esquemas de personas incluyen en todo el conocimiento sobre determinados tipos de individuos o grupos en relación a cómo son o se comportan los individuos que pertenecen a ese esquema. Entonces, se incluyen aquí las teorías implícitas de la personalidad, es decir, la idea de que ciertos rasgos o comportamientos van juntos y representan una categoría que activa un esquema. Si yo os pregunto, vamos a buscar el tópico, un estereotipo y además negativo para más siempre, ¿vale? ¿Cómo son los gitanos? No tengáis miedo de decir las ideas que susvengan porque forman parte del repertorio general que tenemos todos en la cabeza cuando se activa el tema. ¿Qué diríais de cómo es una persona de rafa gitanos? ¿Cómo son los votantes de Donald Trump? Por así nos atrevemos a decir alguna cosa más. ¿Qué diríais de cómo es una persona de rafa gitanos? ¿Qué diríais de cómo es una persona de rafa gitanos? ¿Qué diríais de cómo es una persona de rafa gitanos? ¿Qué diríais de cómo es una persona de rafa gitanos? ¿Qué diríais de cómo es una persona de rafa gitanos? ¿Qué diríais de cómo es una persona de rafa gitanos? ¿Qué diríais de cómo es una persona de rafa gitanos? ¿Qué diríais de cómo es una persona de rafa gitanos? ¿Qué diríais de cómo es una persona de rafa gitanos? a un conjunto de personas, se activan una serie de rasgos que vivían con esa persona, porque pertenece a un esquema particular. Y no es lo mismo un seguidor de Donald Trump que un seguidor de Hillary Clinton. Posiblemente hay diferencias. Siempre vamos a tener un esquema de cómo son las personas que pertenecen a una categoría. ¿Cómo son los gallegos? Ni subimos ni bajamos, no nos posicionamos, somos desconfiados. Podemos escuchar todo esto. Seguro que si habéis salido de Galicia os lo han dicho. ¿Qué tal? Depende. Sí, lo dicen dentro y lo dicen. No, 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 no. Claro, dentro del esquema vamos a encontrar, y luego cuando hablemos de estereotipos y de perjuicios vamos a ver más este en detalle, pero va a haber rasgos más de corte positivo o más de corte negativo en función de cuál sea el esquema. Bien, cuando hablamos de esquemas de roles, aquí vamos a encontrar información de cómo son y cómo se comportan las personas que ostentan un determinado papel. Por ejemplo, cómo se comporta un profesor, ¿vale? Quizás no sería muy esperable que yo venga a una tutoría vestida de herramienta y vaya aquí a hablar, ¿no? No entra dentro del esquema. O sea, eso sería chocante. Cómo actúa un director en la empresa, ¿vale? Todos tenemos una idea de cómo se comporta una persona que está en un rol determinado. ¿Vale? Entonces, son importantes sobre todo para definir a las personas y las culturas. Acordaos que el otro día hablamos de individualistas y de colectivistas. Entonces, ¿para qué culturas va a ser más importante la definición en función de roles? ¿Os acordáis? Colectivistas, claro. Colectivistas, exacto. Muy bien. Bueno, y los esquemas de situaciones o guiones de acción tienen la información sobre secuencias de acciones en situaciones concretas. Por ejemplo, el esquema de cómo es un examen, de cómo es una comunidad de negocios o de cómo se desarrolla una privacita. ¿Vale? El esquema del yo tiene la información sobre nosotros mismos y cada persona tiene diferentes esquemas. Autoesquemas, ¿vale? No nos vemos a nosotros exactamente igual en todas las facetas de nuestra vida. A veces encontramos diferencias y esas diferencias tienen que ver con las distintas facetas que desempeñamos. ¿Vale? Yo como deportista, yo como psicóloga, yo como profesora, yo como amiga, ¿vale? Y va a haber algunas diferencias, a lo mejor, que podemos encontrar en esos autoesquemas. Bien, entonces eso un poquito de manera general. Pero ahora nos vamos a los esquemas. Ya esto sí que nos interesa, me lo muy, muy, muy claro. Y esta transparencia sí que es de las que queremos saber, como diríamos, como el padre nuestro. ¿Vale? Si yo no me lo sé, pero después después de verlo. Entonces, los esquemas representan casos generales. Tenemos que quedarnos muy claros que el esquema siempre es el general. ¿Vale? Ayudan a interpretar la información social y guían el comportamiento. Se activan por los ambos ante un estímulo relacionado con ellos. Dirigen la atención hacia la información que es relevante, de manera que nos ayudan a interpretarla y guían nuestra conducta en esa situación particular. Actúan como un filtro en el sentido de que cuando ese esquema se activa, es como que yo veo todo a través de esa percepción que tiene que ver con ese esquema. ¿Vale? Entonces, percibimos y recordamos la información que es congruente con ese esquema en particular. ¿Vale? Si yo voy a una escena y tengo un esquema de cómo es esa escena, ¿vale? Voy a procesar la información de todo lo que está sucediendo ahí en función de ese esquema que yo tengo de cómo tiene que ser más correcto. Entonces, a veces la influencia de estos esquemas es a un nivel más consciente, pero otras veces funcionan a un nivel inconsciente o preconsciente de forma automática y creemos que lo que conseguimos o recordamos es lo que ocurrió. Sin embargo, tendremos a filtrar la información de todo lo que ha pasado quedándonos con lo que es congruente con nuestro esquema en particular. ¿Vale? Cuando la información es inconsistente con el esquema que tenemos, y eso no está aquí, el proceso pasa de ser automático a ser consciente. O sea, si yo voy a una cena esperando que pase una serie de cosas, o voy a una tutoría esperando que la profesora me cuente, me la cuento vestida de flamenca y se me pone a bailar, ahí ya no estamos en un procesamiento automático. De repente se activa un procesamiento más consciente, ¿qué está pasando? Entonces, lo que haríais vosotros podrían ser tres tiempos de procesos diferentes. Resolver la discrepancia, es decir, lo que está sucediendo aquí, rechazando esta información y confirmando la que ya teníamos, no, esto no es una tutoría normal, lo que es una tutoría normal es todo lo que hemos estado haciendo todas las empresas anteriores. Entonces, abandonamos otra opción y abandonar el esquema que ya teníamos, no, no, pues con Lidia las tutorías tienen que ver con bailar flamenca, por ejemplo. O incluimos la inconsistencia como una extensión. ¿Vale? Podemos manejar esa situación extraña de esas tres partes. Bien, son estructuras compartidas que permiten la comunicación porque todos tenemos algunos, por lo menos algunos rasgos que son compartidos de lo que significa ese esquema. Por ejemplo, de ir a cenar o de lo que significa hacer un examen. ¿Vale? Puede haber particularidades, pero en general hablamos de que es una información compartida. Guían nuestra interacción social. ¿Vale? Y aquí tenemos el fenómeno de la profecía autocumplida que podemos encontrar con el experimento del efecto PIG manual. ¿Lo habéis leído? Os lo cuento. Os lo cuento. Vale, lo que se hizo fue coger un grupo de alumnos y se dividió en dos. ¿Vale? En este grupo de alumnos había tanto valoros vuelos, como medios, como regulativos, lo malo. Estaba balanceado, de manera que objetivamente podríamos decir que los dos grupos más o menos eran iguales. Lo que cambió fue la diferencia que se les dio al inicio de curso a los que iban a ser los profesores de estos dos grupos. A uno se le dijo que el grupo de alumnos que iba a tener era brillante, que iban a tener, que rendían muy bien, que eran maravillosos. Y al otro se le dijo, pues poco menos, que no había mucho que hacer con aquellos alumnos, que iban a tener malos resultados, que no funcionaban bien. ¿Vale? Lo que cambió fue la expectativa que teníamos en los profesores. Y al final del curso lo que se vio es que se había cumplido de alguna manera esa expectativa. ¿Vale? El profesor al que se le había dicho que los alumnos eran brillantes, obtuvo con ellos muchísimos mejor resultados que al que se le dijo que los alumnos no eran nuevos, o sea, que tenían un grupo malo. ¿Vale? Y esto es lo que llamamos la profecía autocrítica. De la misma manera la profecía autocrítica actúa con otros que con nosotros en ese lado. Pero si yo, por ejemplo, tengo la creencia de que soy una persona torpe, en algún momento de las tutorías yo me las voy a arreglar para caerme, que se me caigan los papeles, que se me confuman las cosas, deciros lo mal, al día siguiente tendré que volver a... ¿Vale? Porque de esa manera podré confirmar la creencia que yo tengo acercada en la noche. Esto es lo que llamamos la profecía autocrítica. Todos tenemos algunas de esas creencias que confirmamos una y otra, ¿vale? Y que son resistentes al cambio. Cosas con las que los psicólogos en la terapia tenemos que trabajar. Bien, también pueden producir distorsiones en la comprensión y son muy resistentes al cambio, incluso cuando hay esa información que es contradictoria con el esquema. ¿Vale? Cuando la información sí que desconfirma muy claramente el esquema, entonces las personas sí podemos llegar a cambiar el esquema. Pero en principio nos tenemos que quedar con nuestra idea de que son resistentes al cambio. ¿Vale? Entonces estos son los esquemas. Los ejemplares serían estímulos o experiencias concretas. ¿Vale? Os pongo al perro para que nos acordemos de que es un ejemplar en particular de la categoría que... Por ejemplo, ¿vale? Entonces son estímulos o experiencias siempre concretas. El esquema global. Almacenamos los ejemplares más representativos de una categoría. La información de varios ejemplares se puede combinar para hacer un juicio global. Y lo que nos añade con respecto a los esquemas es que nos dan un poquito más de flexibilidad a la hora de relacionarnos o de que nos da la información, porque representan la variabilidad entre los mapas. ¿Vale? Porque se puede... El esquema perros. Pues vamos a encontrar perros grandes, perros pequeños, perros con unos comportamientos determinados, más sociables o menos. ¿Vale? Y entonces el ejemplar conceptos, el que nos permite que, aunque estemos hablando de perros, estamos hablando de distintos tipos de idiomas. Bien. Lo más habitual es que utilicemos una mezcla de esquemas generales y ejemplares concretos. No es algo que utilizamos. O proceso en función de esquemas o proceso en función de ejemplares. Las dos cosas están ahí efectivamente. Y son las vías para procesar de forma más flexible en nuestro contexto. Nos vamos con los heurísticos. Ahí me voy a saltar una parte en la que os vuelve a hablar del científico ingenuo y el presente cognitivo, porque sería volver a decir lo mismo y nos vamos a lo más importante de los heurísticos. Entonces, cuando tenemos que ir un poquito más allá de la información que tenemos, de lo que es obvio o aparente, es cuando tenemos que hacer el proceso de inferencias. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, cuando tenemos que buscar las causas del comportamiento de alguien o inferimos la intención de alguien que acabamos de conocer, pues sí, sí, es una intención amigable o es más bien hostil o con la sensación de ser alguien desconfiado. No es una información que nosotros tengamos claramente, sino que hacemos una conclusión en función de algo que percibimos. ¿Vale? Entonces, estamos haciendo un juicio, pero no tenemos toda la información, si nos vamos a buscar. ¿Vale? Entonces, las reglas a las que recurrimos para hacer inferencias son heurísticos o atajos mentales. Bistaríamos a hablar de exactamente lo mismo, le llamamos de un modo u otro. Entonces, los heurísticos, y les voy a hablar ahora de las características generales, que en el libro vienen un poquito más adelante, pero yo las voy a hablar aquí por una cuestión de comprensión, evitan la sobrecarga del sistema, porque no tenemos que estar haciendo este procesamiento tan laborioso todo rato, se adaptan al contenido de la información y al contexto, por lo tanto, son más flexibles todavía que los ejemplares. Cuanto más los usamos, más confiamos en ellos, porque nos fijamos en los casos que confirman que utilizarlos nos llevan más finales. ¿Vale? Pero no olvidemos que nos van a llevar a una uñas. ¿Vale? Y aunque nos lleven a errores, que es un poco lo que nos viene a decir el cuadro 3.6, la idea fundamental con la que nos tenemos que quedar es que son rentables. Evolutivamente son rentables. Por eso seguimos usándolos una y otra. Y me voy a la parte más importante ahora de esto. Entonces vamos a seguir el mismo esquema con cada heurístico, de qué va y a qué errores nos llevan, ¿vale? Entonces siempre tenemos que tener claro de qué va cada heurístico y qué errores van asociados con él. Entonces, heurístico de representatividad son las inferencias sobre la probabilidad de que un estímulo pertenezca a una categoría basándonos en su semejanza con otros elementos de esa misma categoría. Sería el heurístico más básico. Y yo os digo, María es una mujer afable, dulce y le encantan los niños. ¿Qué diréis que profesión tiene María? Entonces aquí estamos basándonos en la semejanza. Vale, suelen ser correctos porque generalmente cuando tenemos una serie de características tendemos a un tipo de profesión u otro. Pero estamos ignorando la probabilidad estadística de que la persona efectivamente pertenezca al grupo determinado, ¿vale? A María le pueden encantar a los niños y a lo mejor es ingeniera, ¿vale? Aunque sean muy dulce y... Pero automáticamente el heurístico de representatividad nos lleva a asociar que con esa inscripción María es profesora. Puede dar lugar a la gracia de la transición, es decir, que estimamos que la probabilidad de que dos o más eventos se den juntos es mayor que que ocurra solo uno. En general los seres humanos no somos sencillos, entonces preferimos las aplicaciones cuanto más complejas muchísimo mejor, ¿vale? Y tenemos una incomplación. Linda tiene 31 años de edad, soltera, inteligente, muy brillante, se especializó en filosofía. Ella, como estudiante, estaba profundamente preocupada por los problemas de discriminación y justicia social, participando también en manifestaciones antideclogales. ¿Qué es más droga? ¿Que venda extrajera o que venda extrajera del banco y adquisita de movimientos externos? La segunda. Eso es lo que va a decir la mayoría de la gente, ¿vale? Porque buscamos esas explicaciones más complejas. Esto es la falacia de la mujer. Heurístico de disponibilidad o accesibilidad. Este lo utilizamos para estimar la probabilidad de un suceso, la frecuencia de una categoría o la asociación entre los hermanos. Se basa en la facilidad o rapidez con la que vienen a nuestra mente ejemplos específicos de algo, ¿vale? Por ejemplo, para estimar que si nacen muchos bebés nos vamos a fijar en nuestros casos más próximos. Entonces, si en nuestro entorno hay muchos bebés, conclusión, está creciendo la natalidad. Así es lo mismo. Entonces, según la accesibilidad, si se nos ocurren muchos más ejemplos de algo, entonces lo que solemos hacer es que estimamos que es más probable que eso esté sucediendo. Puede dar lugar o explica todos estos temas. Primero de ellos es el efecto del falso consenso. Vale, creer que la propia conducta es la normal y que como yo lo hago, entonces los otros actuarían igual. Entonces, si yo, por ejemplo, en una situación de emergencia prestaría ayuda, voy a tender a creer que todos los demás van a hacerlo también. ¿Vale? Entonces, los ejemplos propios son más accesibles porque tengo mucha más información de lo mismo y se tiende a sobreestimar su frecuente. ¿Vale? Precisamente por esa accesibilidad. El error de muestreo. Lo que quiere decir es que basamos las diferencias en muestras radicidas y sesgadas o en casos muy extremos. ¿Vale? Si volvemos al ejemplo de la natalidad, pues yo me voy a fijar en mi grupo de amigos. ¿Vale? Es un error de muestreo. Lo estoy fijando en una muestra tan pequeña que aunque yo, de forma rápida y automática, diría, pues sí, como mis amigos están en la época de tener hijos, la natalidad está creciendo. Pero, claro, yo realmente no puedo hacer esto en análisis y se me va pasando de una muestra tan 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 pequeñita. ¿Vale? El error de muestreo. Correlación ilusoria o sobreestimación del grado en que están relacionados los sucesos. ¿Vale? Lo que está disponible, y se me acuerda más, lleva a que sobreestimemos la frecuencia con la frecuencia. Entonces, está muy relacionado con la coordinación de estereotipos, sobre todo de tipo negativo, y sobre todo relacionado con algunos grupos sociales. Por ejemplo, existe la creencia de que los esquizofrénicos son personas adhesivas. ¿Vale? Y la realidad es que el concentrado de agresividad en la esquizofrenia es exactamente el mismo que con la coordinación de un 2%. ¿Por qué creéis que tendemos a sobreestimar el grado en que estas dos cosas suceden? Esquizofrenia y agresividad. Es por ignorancia, porque no hemos tenido una relación directa, por ejemplo, con nadie que tenga tanta edad, no tiene mucho conocimiento. Normalmente, en las películas, ¿cómo nos presentan muchos asesinos? Erróneamente. ¿Cómo hemos escrito premios? ¿Vale? Error fatal. ¿Qué ha hecho esa película? ¿No se ha documentado en línea media? ¿Vale? Hay otro tipo de patologías en las que sí que es más probable que haya asesinos, pero no especialmente en la esquizofrenia. O cuando vemos noticias o lo vemos en periódico, muchas veces cuando hay un asesinato, si una persona es esquizofrenica, nos asaltamos como una característica especial. Entonces, estamos como asociando más fuertemente esos dos pasos. Sesgo de positividad tiene que ver con la tendencia a prestar más atención a la información positiva, tanto relacionado a lo mismo como a lo demás. Y esto tiene que ver con el motivo social de confianza. ¿Vale? Estimamos los rasgos deseables de nosotros como más frecuentes que los inusuales. ¿Dudas hasta aquí? ¿Hurístico de anclaje o ajuste? Que tendemos a prestar más atención a la información positiva y además a creer que, de nosotros y de los demás, y a creer que los rasgos positivos son más frecuentes que los inusuales. Claro, si no, no podríamos mantener este motivo de confianza si previésemos que los rasgos negativos son lo normal. ¿Vale? ¿Hurístico de anclaje o ajuste? Se da en situaciones de incertidumbre y en situaciones ambiguas. Entonces, en estas tomamos como referencia lo que llamamos ancla o un punto de referencia o un punto de partida para hacer la diferencia. Por ejemplo, si yo quiero estimar el número de alumnos que se van a presentar este año en el examen de psicología social, diría, bueno, pues el año pasado se presentaron 50%, pues este año, pues por ahí será otro 50%. Bueno, yo podría hacer esto, pero aquí estoy obviando un montón de información como el número de alumnos que se han matripulado, el tipo de alumnos que tenemos que hay en buscar el curso, tienen tres características diferentes a los de otros años. ¿Vale? Entonces, si yo solo me baso en ese dato, estoy tomando esos puntos de referencia y haciendo diferencia, pero no necesariamente descargada. Entonces, el problema que viene es que usamos el ancla, pero no hacemos los ajustes que necesitamos. ¿A qué nos puede llevar? Ahora, al error fundamental de atribución, este nos va a salir un año, lo vamos a repetir en un tema 4 y en un montón de temas. Entonces, tendemos a hacer atribuciones basadas en características personales, aunque sepamos que la persona lo ha hecho algo en concreto porque lo exigía la situación. Pongamos que estamos en una situación experimental y una persona tiene que defender una posición racista y sabemos que le han pagado para eso. Aun con todo eso, vamos a tener que atribuir que es una cuestión personal en lugar de que está defendiendo esa postura porque le han pagado para eso. Vale, vamos a atribuir que esa persona tiene una ideología más racista. ¿Se entiende? Y lo que no es el efecto del falso consenso, ¿vale? Solemos usarnos a nosotros mismos como referencia o ancla y no ajustamos la estimación teniendo en cuenta la información relevante que no está relacionada con nosotros mismos, ¿vale? Por ejemplo, cuando juzgamos la conducta social de otros, ¿no? Podemos no valorar cuestiones relacionadas con la persona en concreto o con el contexto o la situación en particular. ¿Dudas con este? El de simulación es la tendencia a estimar la probabilidad o frecuencia de un suceso basándonos en la facilidad con que lo podemos, importantísimo, imaginar. Vale, no tiene por qué haber sucedido. Es la capacidad que yo tengo de imaginar que eso puede suceder. Vale, se usa para prevenir o impedir la causa de algo ocurrido. Vale, ¿qué probabilidades tengo yo de ganar el corre con más? Ya me imagino. Si me veo cruzando la meta en los primeros puestos, voy a hacer llegar a una conclusión. Si me veo tropezando, pinchando por el camino o que me da una pájaro o que me pasa cualquier cosa, pues voy a tener una conclusión. Vale, entonces puede llevar al pensamiento contrafáctico que nos ayuda a explicar lo que habría ocurrido si hubiéramos hecho dicho algo diferente. Vale, que nos explica el dolor, la frustración que nos produce perder algo por un poco. Vale, entonces unas veces ayuda a aumentar el malestar cuando se trata del pensamiento contrafáctico al alza. Por ejemplo, yo quedo de segunda, corre con dos, pero me imagino que podría haber quedado de primera. Entonces me siento fatal. Vale, porque no estoy comparando a la otra. O disminuye mi malestar si el pensamiento contrafáctico es a la baja. Bueno, quedé de segunda en lugar de quedar de décima. O es mucho peor que la de tercero. Vale, entonces el heurístico de simulación y la accesibilidad son similares, pero tienen una diferencia muy importante que tenemos que tener en lugar. El de simulación está muy relacionado con el de accesibilidad. La diferencia es que el de accesibilidad se basa en cuánto de fácil es para mí buscar un ejemplo de ese suceso. Vale, y el de simulación, cuánto de fácil para mí es imaginarme que algo va a suceder, pero que necesariamente no ha sucedido. Vale, ¿sí? ¿Se entiende entonces bien la parte de heurístico? Entonces tenemos entendida la parte más importante del tema. Bien, vámonos un poco a lo que es la segunda parte del tema. Si quiere funcionar esto. Pues ya está. Vale, procesos cognitivos, automáticos y controlados para que supuéis un poquito en donde estamos del tema. Entonces, para llegar a que una respuesta sea automática es necesario haber procesado de forma repetida una y otra vez el mismo estudio. ¿Quiénes aquí tenéis el tan argumento? Cuando cogéis de coche ahora, ¿pensáis todo lo que tenéis que hacer? ¿Como cuando aprendíais? ¿Todo? Sí. ¿Sí? Pero no todo de la misma manera que lo hacías cuando estabas aprendiendo? El coche sí. Es que hay que ir a mí. Sí, también. ¿Llevas poco tiempo con ese coche? Sí. Vale. Entonces todavía no está automatizado el proceso. ¿Vale? Porque cuando estamos aprendiendo, es como que tenemos que prestar atención absolutamente a todo. ¿Vale? ¿Cómo meto la primera? ¿Vale? ¿Cómo meto la primera? ¿Cómo meto el sol y el de arriba y el del otro lado? Y es como que tenemos que estar pendiente de montones de cosas al mismo tiempo. Una vez que ese proceso ya está integrado, uno sabe perfectamente cuando meter primera, segunda, tercera, cuando tiene que frenar y cómo hay que aparcar sin estar pensando. ¿Vale? Tres vueltas hacia aquí, una hacia allí, como nos desea en una autoscuella. Luego no aparcamos. Sí, nadie aparca como nos desea en una autoscuella. Bueno, me voy a ver hacerlo. Bueno, lo que tendríamos que estar viendo aquí es el cuadro donde tenéis las características de los procesos automáticos y de los procesos corporativos. Bueno, entonces los automáticos tienen una serie de características y estas sí que nos las tenemos que saber porque son pregunta de examen. Entonces, automáticos se producen sin consciencia, porque son automáticos. No son intencionados. Están fuera de nuestro control deliberado. Requieren pocos recursos cognitivos. Y no implican esfuerzo. No pueden ocurrir al mismo tiempo que estamos haciendo otros procesos. Hoy en día, los que tenemos automatizado el proceso de conducir, podemos ir pensando en el trabajo, en lo que nos ha sucedido, al mismo tiempo que vamos a hacer plus a la primatología y al proceso de la conducción al mismo tiempo. Porque el proceso propio de la conducción está funcionando como un segundo. Controlados. Son conscientes, intencionados, controlables, implican un mayor esfuerzo. Y por lo tanto, un mayor uso de los procesos. Hoy en día hablamos más de diferente grado de automáticos que en un continuo. Y tenéis un esquema por ahí que va de los procesos pre-conscientes. Es como un anillo. No, eso es de lo que estábamos hablando ahora. Pero lo que yo quería que vierais... Hablamos de diferente grado de automaticidad. No tanto que haya procesos automáticos y procesos controlados puros. Y eso es de lo que vamos a hablar ahora, que también es bastante incómodo. Pero si los procesos pre-conscientes ocurren totalmente fuera de la consciencia... ¿Estamos todos situados? ¿Sí? Recuerden totalmente fuera de la consciencia, aunque afectan a los juicios y a la conducta. Es decir, estarían actuando, por ejemplo, por la percepción subliminal. Aunque nosotros no nos demos cuenta de algunos estímulos que nos están presentando. Por ejemplo, en la publicidad, y ahora esto es ilegal, porque en el principio sí que se presentaban en las películas. Antes había descansos. A lo mejor alguno nos acordáis de esto. Para la película a mitad, si hay un descansón. Para ir a comprar la Coca-Cola, las palomitas y todo esto. Bien, pues cuando empezó la publicidad subliminal, se presentaban imágenes en una parte de segundos. En que la persona no es consciente de lo recibido, pero sin embargo sí que se presentaban imágenes de la Coca-Cola. Entonces, también el descanso que sucedió. La gente iba a comprar más Coca-Cola de lo que no había. Entonces, un proceso pre-consciente sería el de la percepción subliminal. Entonces, en la vida real también lo vemos en que, por ejemplo, prejuzgamos a las personas en función de algún lugar determinado. Tenemos una reacción, conozco a alguien y el mal rollo me da esta persona. Y no la conozco de nada. Y resulta que a lo mejor me voy a casa y me voy a pensar, pues, ¿por qué me da tanto mal rollo esta persona? Y resulta que se parece a mi profesora de quinto DGB, que era una gruta. ¿Vale? Y entonces, hay algo que yo capto a nivel pre-consciente que me recuerda a esa persona y me hace reaccionar como si fuera... En tu comunidad expresa. ¿Vale? Pensamientos post-conscientes. Hay consciencia de la de lo que ha percibido y procesado la información, pero no somos conscientes de su influencia en escuchos y valoraciones post-conscientes. ¿Vale? Por ejemplo, la influencia del estado de ánimo en nuestros juicios y nuestra conducta hacia los demás. Si estamos de buen humor, tendemos a ayudar más, aunque nos pidan de forma poco amable esa ayuda. ¿Vale? Que si estamos de buen humor. ¿Vale? Entonces, nosotros somos conscientes de nuestro estado, pero no como influye ese estado de ánimo en nuestra conducta post-consciente. Procesamiento dependiente de metas. Requiere un control intencionado inicial según la meta y la motivación que tengamos, pero una vez indicada la persona pasaría el control, pasaría el control sobre el proceso. Y aquí tenemos diferentes casos. Primero, diferencias espontáneas sobre rasgos de personalidad. ¿Vale? Tendemos a inferir los rasgos de personalidad de los demás a partir de observar su comportamiento. ¿Vale? Si lo veo actuando, por ejemplo, en una situación como una persona muy inaladora, ¿qué suele obtener a inferir? ¿Qué es salvadora? ¿Qué es sociable? ¿Qué es extradocida? ¿Vale? Pero lo hay visto en una dimensión, a lo mejor. Y resulta que es algo completamente circunstancial, que es una inferencia en relación a que es una persona extradocida, abierta, etc. Entonces, es más probable que lo hagamos y nuestra meta es formarnos una opinión detallada sobre la persona. Por ejemplo, si nuestro trabajo es hacer una selección de personal, entonces nosotros tenemos que estar muy atentos a un rasgos que muestra esa persona, cómo se comporta, para hacer toda una inferencia de si esa persona encaja en un caso de un puesto. Ahí la motivación sería máxima, ¿vale? Para tener un bono judicial. En total, con lo mismo, estamos jugando nuestro propio puesto a reducir a la otra persona. ¿Vale? Entonces, ahí vamos a estar mucho más atentos. Entonces, va de aspectos controlados, motivados por nuestra meta, y aspectos automáticos. Diferencias que hacemos sobre los rasgos de personalidad, por cómo se comportan. Encienda entrevistas a personas, se muestra con un diálogo fluido, abierta, me explica claramente lo que le pregunto, me da ejemplos. Posiblemente voy a inferir qué tipo de perfil voy a crear esta persona. Por ejemplo, ¿qué puesto de trabajo me valdría para un puesto que tenga que trabajar en equipo? Sí, porque sí, ¿no? Porque ese muestra con la voladora, abierta, ¿no? Entonces, a raíz de esos rasgos, yo voy incidiendo si está o no está. Evidentemente, nos habrá dos cuestiones a valorar. No solo eso, pero eso sería otra cosa. Hay otros dos procesos ligados a metas, pero contradictorios con metas. Primero, la supresión de pensamientos. A ver si yo os digo, no penséis en un elefante hermoso. Todos tenéis que un elefante hermoso en la cabeza, ¿verdad? Ahora, quitaros el elefante hermoso en la cabeza. Pues hay que hacer un esfuerzo para quitarse. Cuanto más esfuerzo aún quita el elefante hermoso, a lo mejor más pienso en el elefante. Entonces, son los esfuerzos que hacemos para mantener alejado algunos pensamientos. Pero cuando tratamos de no pensar en algo, estamos pensando en ese álbum. Y entonces, lo estamos activando más. ¿Qué pasa cuando ponemos un cartel de prohibido fumar a una persona que fumaba? Tienen ganas. Porque si no se le había ocurrido, se lo estamos poniendo delante. Entonces, ya tiene que ponerse a pensar en un montón de otras cosas para compensar o regular esas ganas de fumar. Entonces, tenemos un procesamiento automático de vigilancia que busca las muestras de esos pensamientos. Y entonces, se activan y son más accesibles. Y también se pone en marcha un proceso más consciente y más controlado que trata de suprimir esos pensamientos y su sustitución. Entonces, si el sistema no está sobrecargado, podemos lograr que suprimir esos pensamientos. ¿Vale? Y ya nos acordamos a lo mejor del elefante hermoso. Hasta ahora, que maldita sea que pasamos, que lo hemos vuelto a recorrer. Pero si el sistema está sobrecargado, o cuando nos relajamos, y el sistema automático sigue funcionando, se produce un efecto rebote. Y es que pensamos todavía más en eso. Nuestros intentos para evitar pensar en eso tienen que ser mucho más cortos. Otro de los procesos que son ligados a metas, pero de trayectorios con ellos, son las armoniaciones. ¿Quién no ha armoniado alguna vez durante la mano? Nadie, ¿no? Todos somos humanos. Es como la pregunta de, ¿no eres un robot? No somos robot. Cuando no logramos algo, generalmente la frustración que eso nos comporta, ¿verdad? Que es que nos quedamos como alguien enganchados con eso, ¿no? Estamos ahí, porque tal, porque tal, porque tal, y no lo conseguí, ahora tal, y ahora cual. ¿Vale? Entonces, puede llevarnos a intentarlo más y a pensar constantemente en formas alternativas de conseguirlo. Pero si aún con todo eso no lo logramos, entonces todos esos pensamientos pueden llevar a una depresión por la incapacidad que sentimos de conseguirlo. ¿Vale? Si yo quiero probar una oposición y año tras año me presento, y estoy obsesionada, y no descanso, casi ni duermo, y estoy todo el rato con eso, y me cascomo con eso. Y no es todo, es que no lo consigo. ¿Vale? Y al final me voy a quedar echapada, echapolgo, y confirmando que no da algo, que no soy capaz de estudiar, etcétera. Y por último están los procesos controlados. ¿Vale? Son plenamente conscientes e intencionados y pueden ser controlados de principio a fin. ¿Vale? Son, por ejemplo, los procesos que se ponen en marcha cuando tenemos que tomar una decisión normal. ¿Vale? Es generalmente el proceso por el que habréis pasado, por ejemplo, a la hora de decidir qué estudiar este año. ¿Vale? No creo que haya sido una decisión aleatoria de coger la lista. Esta. ¿Vale? ¿Y tú con psicología podría haber sido tener una quinta? No, ¿verdad? Bueno, mejor, estábamos entre dos o tres, pero hemos hecho un análisis, ¿no? Entonces hay una parte deliberativa, entonces consideramos las opciones y todos los pros y cons. ¿Vale? Pues si yo tengo clarísimo qué es psicología, ya no me lo voy a apuntar. Pero si estudiante psicología, filosofía o enfermería, mucho por qué tú dices a dar la razón. Hay mucha gente que está en psicología y yo también. Y acaban estudiando la atención. Pero entonces yo voy a pensar, ¿vale? Pues psicología me encaja conmigo o no, es más fácil, o es más fácil, las asignativas me interesan o no. Y voy a también posiblemente a pensar a qué me voy a dedicar con esto. ¿Vale? Entonces voy a hacer todo un análisis. ¿Por qué me voy a ganar mejor vida? ¿En qué voy a tener más estabilidad? ¿Vale? Puede que estudiante nuestro básico seguimiento. En función de ese análisis de pros y contras, al final voy a tomar una decisión. ¿Vale? Entonces, una vez que tomo la decisión, cojo y me voy a matricular. Es más probable que llevemos a cabo la decisión cuando elaboramos un plan específico como futilista. Si, por ejemplo, yo estoy trabajando con alguien que necesita hacer ejercicio con una cuestión de salud, su médico se lo ha recomendado, y aparte de la psicología, que tiene que ver con la psicología de la salud, que es ayudar a las personas a implementar a los hospitales. Entonces, claro, yo le digo, el médico le dice, ¿tú no sabes que está en ejercicio? ¿El paciente le dice, no, no, no se vuelve? Y el médico le dice, ¿estás, usted ha tenido ejercicio? ¿Y qué dice el paciente? ¿Pocas veces? O dice que no. Dice, no, bueno, no hice el tiempo, no me puse, o hacía... Y claro, estamos en invierno, y con este tiempo ya sabe usted. Claro, si simplemente decimos esta pauta, la persona no lo va a hacer. ¿Vale? Tenemos que conseguir que haya pequeños conflictos. Entonces, ¿cuántas veces por semana puede ser que haga la pauta? O no sé, con mucho una, ¿eh? Bien, pues una. Una nos va a ver, si al menos puede hacer esa. ¿Qué día de la semana es más fácil para usted hacer el ejercicio? Pues con todas las actividades que tengo, mis hijos, no sé qué, es complicado, pero bueno, quizás el sábado por la mañana. Bien, pues los sábados por la mañana. ¿Y qué actividad puede hacer el sábado por la mañana? Entonces, vamos elaborando el plan. ¿Vale? Entonces, ya no, la persona ya no se va diciendo, sí, voy a hacer ejercicio. Y cuando nos preguntamos a alguien, ¿cuándo vas a empezar? Os digo que la respuesta siempre es el momento que yo. ¿Cuándo ya lo que siento? ¿No? Para que quede fin de semana. Vamos ahí esperando a que haya más ganas por el día de noche en cada semana. Pasa el lunes y el martes es lo que vamos, ¿eh? Sí, sí, el martes es mal lunes. Entonces ya, pues, el miércoles, ¿para qué? Luego ya estamos en el fin de semana casi. Pues el domingo estamos cansados. Y el hora es lo que nos va a poner. ¿Vale? Entonces, cuando queráis que alguien pueda llevar a cabo una conducta que es importante para ella, acordaros de que hay que trazar el plan. Cuanto más específico y concreto sea el plan, más probable es que la persona le lleve a cabo. ¿Vale? Porque estamos concretando mucho eso. Bien, relación entre estado de ánimo y cognición. Y este es el último punto que voy a dar porque creo que es muy sencillo. Si hay alguna pregunta no lo hacéis, pero se entiende que creo que bastante bien. Entonces, el estado de ánimo influye en los juicios sociales que se hagan sobre uno mismo y sobre los demás. De manera que se le hagan juicios más positivos cuando se tiene un estado de ánimo positivo y el juicio es más negativo cuando se tiene un estado de ánimo más negativo. ¿Os dais cuenta de que a veces os pasa esto? Que uno se levanta a veces ya es triste, es triste, es triste, es triste, es peor, es pingones. Y parece que todo lo hacéis en realidad, todo es triste, todo es terrible. Y al día siguiente te levantas de otro ánimo y parece que todo tiene un matrimonio positivo. Y la vida no ha cambiado de un día para nosotros. Lo único que ha cambiado es el estado de ánimo que tenemos. ¿Sabes lo que nos haya tocado la noche de día? Claro, nos ha sucedido algo muy espectacular y estaría tocando de todo. Pero generalmente no tenemos cambios tan cortes de un día para otro. ¿Vale? Tiene más que ver con el estado de ánimo positivo. ¿Por qué ocurre eso? ¿Por qué ocurre por ese efecto de convivencia con el estado de ánimo? Y vamos a ver qué es. Vamos a ver qué es. Los estudios se elaboran a partir de la información que percibimos en el momento recorriendo la información que ya tenemos almacenada. ¿Vale? Entonces siempre es un proceso entre lo que ya tenemos y lo que estamos percibiendo. Vamos a ver en otro tema cómo es esto de procesamiento. Cuando viene de abajo o cuando viene de arriba. Es cuando viene de nuestras estructuras o lo que ya tenemos almacenada. Pero bueno, eso es irrepetable. Nuestro estado de ánimo entonces incluye la forma en que percibimos, interpretamos los estímulos y la forma en que los recordamos, en que recordamos los hechos pasados. ¿Os habéis pasado alguna vez de estar en algún lugar? Y tener un recuerdo buenísimo de aquello, de aquel sitio en particular, una playa o una ciudad. Y volver otra vez y decir, bueno, es tan bonito esta ciudad. Está bien, pero no es nada espectacular. Si te paras de recorbar y claro, lo probas a lo mejor como un sitio mucho más bonito porque lo pasaste muy bien o era un momento muy bueno o estabas con alguien muy especial. ¿Os ha pasado de eso alguna vez? Y al revés también. Que uno recuerdo muy mal de algo y que eso ha sido muy mal. Entonces eso es por este efecto de convivencia con el estado de ánimo. Entonces, según el modelo de infusión del afecto de folgas, este modelo de sabérselo y estén con también, el estado de ánimo incluye los procesos cognitivos a través del diagnóstico. Por un lado, afectando a la atención y a la codificación que se va a hacer del medio, pues se agrega y se codifica mejor aquella información que se convierte con el estado de ánimo y también a la activación de categorías y de sistemas. Entonces se pone en marcha cuando recibimos información del medio y tenemos la necesidad de interpretarla recorriendo al conocimiento que ya tenemos. Y la segunda opción se sirve de pista informativa para entreguir nuestro sitio. Y esto se pone en marcha cuando utilizamos jurísticos para hacer las informaciones. Lo que más me interesa, pues, que veis aquí, es estar. Entonces, hay una congruencia entre el estado de ánimo del momento de recuperar la información y la valencia positiva o negativa de la información recorriendo. Cuando yo tengo un día bueno, es más fácil que me acuerde de momentos buenos. Y cuando tengo un día malo, es más fácil que me acuerde de momentos enfermables malas. Por ejemplo, estoy estudiando para un examen y estoy en esos días ahí... ...expresivos, que no creo dormir. Entonces, ¿en qué me voy a acuerdar? ¿En qué tipo de experiencias generales? De las manos. En esos exámenes queremos salir un día, o las bebés que estoy súper bien, o las que me quedé casi ahí en el 4 con... No sé qué. En cambio, cuando me siento bien, es más probable que me acuerde de momentos de éxito, de logro, de haber conseguido lo que quería. ¿Vale? Si ves cuando estamos trabajando con deportistas, no es interesante utilizar esa información. Para que una persona venga bien, tiene que estar en un estado determinado. ¿Vale? Y nosotros podemos ayudar a evocar ese estado, ayudando a que traiga conscientemente esas experiencias positivas y que se nutra bien ya, seguramente, antes de salir a competir, por ejemplo. Entonces, estado de ánimo positivo, mayor acuerdo de información positiva. Estado de ánimo negativo, recuerdo de información negativa. Y después tenéis dos pinceladas acerca de lo que es la idea de la condición sobre el afecto. Ahí nos tenemos que quedar con los chapter, con la autónoma importante y los tres tipos de estructuras cognitivas. ¿Vale? Si hay alguna duda, las explico, pero estamos en el tiempo que vimos. Yo creo que se entiende bien. Esquemas bajados en experiencias anteriores, esquemas de situación y pensamiento retrospectivo. Ahí lo que tenemos que saber es dos pinceladas de cara a casa. ¿Vale? Y con respecto al papel de la motivación y la condición social, tenemos que cerrarlos. Importante, porque la motivación está presente en todo el proceso. ¿Vale? Que la motivación puede hacer sus efectos tanto en la dirección como en la intensidad del procesamiento. O sea, voy a poner el interés en una determinada área y no en otra. Y la cantidad de esfuerzo que haga en un área va dependiendo de lo motivado que esté en ella. Y los efectos están limitados por nuestra capacidad para justificarnos de acuerdo con nuestra comprensión de la realidad. Y está relacionado con las metas. ¿Vale? Pero simplemente tenemos que saber que hay metas de precisión y las características y las metas de identidad. ¿Vale? Y eso es todo. ¿Alguna duda o pregunta que quiere ahora? ¿No? No. Entonces, para el próximo día... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!